¡Sí! Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sanzo en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sanzo en fiesta Amigos, mi calor, estaba aquí navegando Vamos a la playa, vamos todos a bailar Baila, 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 baila You know we're up, where the feeling is right You know we're up, where the groove is right You know we're up, where the feeling is right You know we're up, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar ¡Hitmo de vacanamote, sanche piezta! ¡Algo sala fija a mi neto za falta! ¡Hitmo de vacanamote, sanche piezta! ¡Hitmo de vacanamote, sanche piezta! ¡Hitmo de vacanamote, sanche piezta! ¡Hitmo de vacan你的 milkens! Esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is right And now we go, where the feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, rico de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, rico de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, rico de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, rico de la noche, salsa, fiesta Samson, ¿quién está? Una vez soñé, lo que el futuro me preparaba Había cuando había un bagú y mi niño toca la guitarra El otro se echaba a un cante como en mi niña bailaba A copas de burería mientras le tomó la paz Los sueños, sueños, sueños Y el destino decidirá Lo que el futuro me espera Si mi sueño se cumplirá Y a Dios le estoy pidiendo Que se haga realidad Pues me paso ya durmiendo Pa' encontrar la felicidad Poder besarla Cada mañana Mirar pa' la cubre La tumba de mi cama Será mi noche Será mi día Mi estrella blanca Una casita en el barrio de Santa Cruz Un ventana y un cabello Pa' que el barrio De una cadena que sube por la escalera Con una real esa persona En cada luz Y cuando llegara No se a mi ventana A mi vida De la forma mirada En mi vida Me sedora Que dormido Pa' que esta persona Esta decana de los festejos taurinos populares Elsbows la Nostra Escapare Koz想 Estatif A La Co In Essentially F Me isp